para un amigo que siempre escucha el programa y me dice usted vio lo que están haciendo ahí detrás digo no, usted no vio la calle que están haciendo ahí, si yo vi la calle pero yo pensé que era una calle normal que iban a hacer ahí, no hermano mío ahí están rellenando un manglar, yo estoy casi llorando porque yo cada vez voy ahí a tirar icoteas y eso está lleno de todo tipo de especies y a mí me duele bastante que estén rellenando ese manglar, cómo va a ser pero algo tan cerca a la vista de todo el mundo lo están rellenando si vaya a ver, yo tenía miedo, no le voy a decir que no porque no me quiero de entrar, claro porque si hay personas ahí y yo entro con un teléfono y tú sabes si están ilegales yo no quiero buscarme la muerte por estar defendiendo las terrenas, tú me entiendes pero hay cosas que lamentablemente, yo no quisiera ser así pero uno no puede dejar de deberla, denunciarla y certificar cómo estos asesinos se están haciendo ricos a costa de la destrucción del medio ambiente cómo lo están haciendo con la complicidad de todas las autoridades porque ninguna autoridad ni el ayuntamiento dentro del ayuntamiento ni la unidad de gestión ambiental ni planeamiento urbano ni medio ambiente me puede decir a mí que no sabe de eso porque eso está a la vista de todo el mundo, porque ahí han tirado cientos y cientos de metros cúbicos de caliche y no es una calle, porque están en paralelo pero tú no sabes si lo están haciendo ilegal bueno, están en, bueno, bueno, pejín pero entonces las terrenas están muy mal está el video, yo te lo envío, vamos a poner el video vamos a pasar el video para que ustedes vean y entonces vamos comentando le puedes quitar el sonido encima del video le puedes quitar el sonido miren eso señores, miren eso a mí me gusta tener pruebas de lo que hablo me gusta tener pruebas para que nadie, si alguien quiere venirme a refutar sea por otras cosas, porque se siente dolido por sus intereses pero no porque yo estoy hablando desde que usted ve ese tipo de árbol es una autovía mira, pejín eso, eso, eso mete miedo y lo grande es que entonces tú haces la denuncia, ¿verdad? y vienen, hacen un apartaje dicen que van ¿y dónde están los presos? mandan a sacar el caliche no lo mandan a sacar, lo dejan así entonces cuando se enfrían vuelven y otro chin y otro chin y cuando tú vienes a ver cuando ustedes se vayan en el 2028 entonces ahí tú ves que hay un edificio lo único que yo sé es que no voy a ir a la justicia lo que ustedes me están viendo si alguien me está viendo que conoce eso ahí eso es un humedad, ¿sí o no? claro eso va a salir a a los manantiales yo no sé mira, mira los niños que están ahí agarrando beta a los manantiales de esa área va a salir eso por ahí sí donde están ahí agarrando beta a los niños si eso si no es un camión de caliche un camión de caliche ahí tienen ahí tienen meses no, eso es lo que te digo que no es un camión de caliche camión de caliche ahí tienen meses tirando esos meses entonces si harás acto antes de irse no, ya ese hombre por favor venga a las terrenas intervéngala intervengan a Samaná no permitan que nos destruyan que nos condenen de esa forma con el ayuntamiento no se puede contar señores son cómplices el ayuntamiento no se puede contar con el ayuntamiento es el dueño del territorio es el que menos lo posee yo voy a investigar y es el que menos lo posee mira, es una avenida claro ¿cuántos metros tiene eso de ancho? eso debe tener 6 o 7 metros no, en la longitud pero mira esto ah, pero eso es al lado de Cacao al lado la parte de atrás al lado de Cacao de Cacao ¿cómo que se llama? Mar o Mar Azul ajá, ajá Casa Azul no, Casa Azul no Mar Azul Mar Azul Mar Azul sí, sí, sí Casa Azul es la que está frente a la policía claro que también se entra por allá después de Don César que sea a la izquierda también se entra por ahí todo eso de que usted ve ese terreno así eso es humedal señores todo eso hasta allá hasta el final es un humedal si usted busca en los mapas usted ve que hay un manantial en el mapa desde arriba hay un manantial grandísimo ¿cómo se llama ese manantial? ese es el manantial de Zaya manantial de Zaya pero mira entonces que está por ahí no es que una calle que te va a comunicar para allá no, no, mira entonces ya va entrando a la derecha ah, pero esa es otra calle sí ya lo están subdividiendo eso es una lotificación ya lo están lotificando ya están lotificando ese manantial y yo sé que eso tiene un dueño eso tiene un dueño con su título con su título su deslinde pero no tiene el derecho no tiene el derecho de matarnos de esa forma entonces yo espero que hoy estén aquí por lo menos 200 guardias desalojando el ayuntamiento y dándole a palo a todo el mundo y desalojando el Ministerio de Medio Ambiente y entrándole a palo a todo el mundo y presentarlo en la calle y pasearlo así como pasean ustedes los jóvenes que lo agarren en la redada pasen a esta gente que nos están matando a corto plazo no es a largo plazo no es a corto plazo a corto plazo todo eso es un humedal y yo no estoy en contra del desarrollo pero no de ese tipo de desarrollo porque ahí muy fácilmente se pudiera desarrollar sí pero respetando eso con otro tipo de construcción ustedes saben muy bien que ese caliche es veneno para los humedales todo el mundo lo sabe que es veneno para los humedales pero así como ese caso se quedó así se quedó también el de allá que denunciaron hace poco el de Cozón el de Cozón donde están los presos donde está la multa mandaron a secar el humedal no están dejando que todo se enfríe para continuar porque aquí nunca dejan de explotar montaña nunca dejan de explotar montaña y ese caliche hay que echarlo en un sitio y por lo regular ese caliche va a humedales entonces ese desarrollo que busca ese desarrollo que solo busca como decía Iván Collado venir a invertir e irse y dejarnos el problema no lo podemos permitir porque eso es un desarrollo tóxico una pregunta Junior tú que estabas en el lugar todavía están rellenando no en este momento no no ahora no en la mañana digo si cuando tú fuiste no, no estabas rellenando cuando yo fui no estabas rellenando no había nadie yo no hubiese entrado yo te confieso si hubiese si hubiese habido gente ahí yo no entro te lo confieso oye yo no me voy a arriesgar a tener un problema con alguien todavía tengo yo por ejemplo hay un camionero que dejó de hablarme enemigo él y toda su familia no me hablan porque él entiende que yo soy enemigo de los camioneros y dejó de hablar bueno sí, sí él y su familia dejó de hablarme había uno que quería ponerme dejaron de hablarme porque él yo lo enfrenté porque él creía que me iba a dar golpe él dice que yo soy enemigo de los camioneros tú que siempre vivís hablando de los camioneros para tú y me amenazó porque se creen se creen más hombres que todo el mundo el tema no es con ustedes ni con nadie el tema es con cuidar las terrenas pero que eso no es un problema ni de los camioneros no ¿quién dijo? pero los camioneros son los menos culpables exacto porque los camioneros lo buscan eso no es un problema de los camioneros el sindicato es el dueño de esos terrenos pero hay que ver el proceso de la permisología de esa calle sí pero lo que te quiero decir es si yo lo veo si tú lo ves yo te entiendo ¿por qué medio ambiente no lo ve? exacto ¿por qué el ayuntamiento no lo ve? claro entonces los regidores así como hacen descenso porque no son o están robando un camino que vayan ahí también no son dos camiones de material no hay tienen que haber 300, 400 camiones de material tú ves la altura que está eso y lo ancho de eso entonces una en el caso en el hipotético caso que eso se ha aprobado debió de ser por el consejo de regidores no y con la anuencia de todo el mundo porque ¿cómo el consejo de regidores puede aprobar que rellenen un manantial que rellenen un humedal no un humedal de pocos terrenos eso tienen que tener cuántas tareas eso tienen que tener ahí claro cientos de tareas tienen que haber ahí de humedal y eso una de las cosas que decía Iván que no se puede andar a la ligera entonces yo con todo el respeto voy a voy a indagar sobre eso voy a investigar con los concejales de ahora con lo que pasaron para ver cuál es la situación de eso porque es un crimen un crimen pero un crimen que tiene que tener consecuencias para que dejen de hacerlo y reitero yo no es que estoy en contra de que esas partes se desarrollen pero no así no así señores ustedes se ustedes se imaginan por ahí toda esa porque esa no es forma de de canalizar esas aguas entonces todos esos terrenos que son planos cuando vienen las aguas del pueblo eso te iba a decir todas esas casas se inundan eso te iba a decir porque ahí tú tienes que subir obligatoriamente el nivel de las alturas para poder construir pero ahí no hay un un lugar que tú tengas que decir tú puedes coger un promedio para nivel de piso pero la altura pues donde llegan esas aguas son grandes en una ocasión la planta de cacao creo que en mi en los ochenta o noventa por ahí que bajó el río y esa agua cogió por ahí por la ferretería y se metió y apagó la planta de cacao exacto todas esas aguas corren por ahí exacto y las aguas van a dejar de caer no al contrario van a caer con más fuerza y van a bajar con más fuerza porque lo que le han hecho a las montañas es precisamente quitarle esa materia prima que tenía esa capa vegetal que detenía las lluvias ahora va a bajar con mucho más fuerza la diferencia es que ahora no va a encontrar donde aposarse y va a terminar ya con las inversiones entonces proteger el medio ambiente no es tan solo proteger el medio ambiente que es importantísimo es también proteger ya las inversiones que hay todo eso humedal lo que hay que hacer es precisamente canalizarlo para que todos esos errores que hemos cometido por lo menos protejan esas propiedades que hayan ahí y que las aguas puedan ir a esas lagunas pero no construir no rellenarla y dejar espacio sin tocar pero Pijín lo que pasa es que no hay como no hay una idea y que no hay una planificación y no hay una intención a ese dueño de ese terreno se le puede decir prácticamente pero podemos crear un cinderismo ecoturístico y se pueden hacer cabañas al aire en pilotillo que la mayoría de esas para observar aves para observar tortugas que la mayoría de esa gente en el único lugar que vi un un criterio de esa naturaleza fue cuando se estaba desarrollando el campo de gol si tú vas tú ves todos los lagos que se hicieron lo dejaron hay por ser un atractivo los lagos para campo de gol son un atractivo entonces la mayoría de esa gente te vende la la ciénaga pero no es que ellos lo vendan porque ellos tienen que visitar las instituciones para buscar la permisología exacto y desde el momento que comenzaron ah se lo vendieron pero se lo vendieron bajo un criterio de una ilegalidad que no puede hacerse entonces tienen que buscar la forma si se va a aprovechar que no sea dañina pero yo yo te digo yo eso yo voy a investigarlo pero ahí tienen ahí tenemos ya tres casos lo suficientemente claros obvios con suficiente evidencia para ustedes si realmente quieren trabajar en el medio ambiente en Samaná pues judicializar eso el caso de Cozón este caso ahora por decir uno pero aquí se rellenan todos los días aquí se comete todos los días un delito ambiental y el caso por ejemplo de los manglares en el astillero más de 300 tareas que ya están ya tienen título ya fueron saneadas envenenaron ahora van a construir entonces eso no lo podemos permitir no nos podemos quedar callados probablemente esto no tenga ninguna consecuencia pero uno no se puede quedar callado ni dejar de hacer lo que uno le toca lo que uno le toca es denunciar hablar por aquí que las autoridades ahora pongan atención bueno ya es su parte ya es su problema ya es la parte de su responsabilidad que den cuenta ellos no hay los mismos errores que se hacían en el pasado tú no lo puedes justificar ahora exactamente no vamos a la pausa señores y regresamos ya con el final del desayuno